Hola amigos sean bienvenidos a otro video, un video express, Kabam ridiculizándose ellos mismos y sobre todo este clown, este payaso, no se le puede ni siquiera llamar administrador, moderador o lo que tu le quieras llamar del soporte de Kabam, un trabajador directo de la compañía que responda de esta manera amigos. Para los que no entiendan inglés lo vamos a traducir de Google, ya saben que el traductor de Google está bien, es bien malo y como les había mencionado amigos que la discusión iba a ser cerrada del link que había yo mostrado en el video anterior. Tenemos la respuesta de Kabam amigos, tenemos la respuesta de Kabam Mike, y no solo ese, hay otro, hay otro. Vale, dice, no suelo hacer esto, pero si tienes jugadores que crees que son modders, obvios, en los primeros lugares, envíame sus nombres por mensaje privado y les echaré un vistazo. Wow, muchas gracias Kabam Mike, muchas gracias Kabam Mike por tomarte la molestia de hacer tu trabajo, muchísimas gracias. Ningún movimiento en los top ranks al final de la temporada significa que nuestros controles y equilibrios a lo largo de la temporada están funcionando bien o una vez más. Los tramposos han mejorado las formas en que hacen trampa y necesitamos averiguar cómo y adaptar nuestros métodos para encontrarlos. Prácticamente aquí está diciendo que su sistema de detección de modders está funcionando como debería. ¿Qué quiere decir eso amigos? Que su sistema de detección es una mierda, no sirve. Sus ingenieros que están encargados de encontrar, de realizar el sistema para que el sistema se encargue de encontrarlos por ellos mismos, por el sistema mismo, no sirve. No sirve. Técnicamente lo único que tienen que hacer los que usan mods es actualizar el APK, la aplicación que usan para modificar el juego. Listo. Cada vez que Kabam hace un update, el dueño del mod saca un parche y listo. Se acabó. Pum, pum. Listo. Listo. Es todo. Y sí, los ingenieros de Kabam no saben hacer nada al respecto. Vale. Dice, tampoco estoy seguro de dónde vino este rumor de un equipo de recompensa moderno. Esto, la traducción quiere decir que no sabe de dónde vino el rumor de que tienen a una persona trabajando específicamente para eso. Pero déjame decirte, Kabam Mike, que ustedes fueron los que dijeron que ya habían contratado a una persona que baneaba directamente. Que directamente, que directamente, hacía manualmente todo ese trabajo. Lo checaba. El mismo Kabam se están contradiciendo con todo lo que están diciendo en este mensaje. Yo sé, este mensaje lo puso porque está enojado. No le gusta que hable mal de su compañía. No le gusta que lo señalen. ¿Por qué? Porque están haciendo mal su trabajo y ellos lo saben. Ellos saben que no están haciendo el trabajo como deberían. Ellos saben que todo lo están haciendo mal. Ellos saben que usar mods, trampas en este juego no tiene repercusión alguna. No te castigan para nada. Dice, tenemos un ingeniero. Un ingeniero. Un ingeniero. Una sola persona trabajando en este sistema de detección anti-mods, amigos. Una sola persona. Una compañía multimillonaria. Una compañía multimillonaria, amigos. No estamos hablando de que es una compañía barata. Que es una compañía pequeña con unas cuantas personas trabajando nada más en un juego pequeño. Estamos hablando de un juego oficial. Un juego oficial de Marvel. Marvel, una marca multimillonaria. Y solamente tienen a un ingeniero cuyo trabajo es mejorar nuestra detección anti-trampas. Y otros que verifican manualmente. Y otros. Es más, aquí mismo se contradice. Que de dónde viene ese rumor de un equipo de modders, ¿no? Pero tienen que saber lo que están buscando. Tienen que saber. O sea, que toda la gente que nosotros reportamos, le picamos, reportar, denunciar a esta persona. ¿No sirve? Porque créanme que todas esas solicitudes les deberían de estar llegando. A menos que sea solo un placebo y nada más esté de... ¿Qué? Nada más un botoncito para que tranquilice a la gente. Pero en realidad no manda nada, ¿no? O sea, que literalmente tienes que abrir ticket tras ticket tras ticket. Tienes que ser youtuber famoso para que te hagan caso. Porque sí, al Veroman ve sus videos. Cuando Veroman llega a reportar a una cuenta en su comunidad, como mucha gente la ve. Y sobre todo porque es angloparlante. Sí. Llegan a banear a esa gente. ¿Pero por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿Por qué Kabam simple y sencillamente no hace su trabajo? ¿Por qué dice... ¿Por qué le deja el trabajo a los jugadores, amigos? Se supone que nosotros somos jugadores del juego. Ellos son los trabajadores. El que tiene que hacer el trabajo. Encargarse de detectar a la gente que hace trampa. Son ustedes, Kabam Mike. Y todos los demás que trabajan en Kabam. Incluso también tú, creador de contenido Karate Mike. Ya es trabajador de Kabam. Y no ves a ese tipo de youtubers, creadores de contenido que están dentro del CCP. Que hagan algo al respecto. Que hablen por la comunidad. Que digan, esto está pasando. Esto serio está pasando. Y no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque ellos le pagan. Les dan de comer. Les dan el huesito. Es una pena. Pero así es como funciona el mundo. Y no solamente en el juego. En la vida también. Es decepcionante, amigos. Dice, a medida que los modders mejoran sus métodos de trampa. Tenemos que desarrollar nuestros métodos de detección. Y lo que estamos buscando. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona o personas que se encargaron de realizar ese APK. Esa aplicación para poder modificar el juego. Son más inteligentes. Más efectivos. Que incluso tus ingenieros. Digo, tu ingeniero. Se los dejo de tarea, Caban. Creo que deberían de, no sé, tal vez pensar un poco más allá. Y tal vez cambiar a este tipo de personas que están dentro de esta compañía. Que la verdad son incompetentes. Y hacen que la compañía sea incompetente, amigos. Desgraciadamente. Y bueno, por si fuera poco, obviamente, cerró el post. ¿Qué quiere decir? Censura. Censura. Y más censura. ¿Por qué? Porque la gente está exponiendo. Está exponiendo la ineptitud del juego. La ineptitud de la compañía en sí. Porque no hay insultos. Yo no veo insultos. Yo no veo, yo no veo, eh, que ninguna de estas personas que expresó sus ideas, que expresó lo que ellos piensan, estén faltando alguna regla del foro. No. Pero a Caban Bike se le hace fácil cerrar el post. ¿Por qué? Porque no están hablando bien del juego. Simple y sencillamente. A esto, amigos, se le llama censura. Vamos al siguiente. Otra persona, dado que cerraron el post anterior, dijo, no van a cerrarlo. Vamos a seguir hablando de esto. Vuelven a publicar. El nuevo, el SAC de SWORD, empieza a preguntar. Dice, realmente estoy sorprendido de que cerraron el post. Mike, ¿estás intentando decirnos que nadie hizo trampas dentro del top 5 mil? Tu programa de anti-cheat baneó a cero personas. Y supuestamente está trabajando como es debido, como se debe. Por favor, muestra más transparencia y mándanos un número. Ah, mándanos el número de personas que fueron baneados después de la temporada. Y bueno, Caban Jacks. Aquella personita que está a cargo de los streams de Marvel dentro de la comunidad de Twitch. Ya ven que es uno de... De hecho, él antes era un jugador. Yo estaba ilusionado porque un jugador dentro del juego se volvió un trabajador directo de Caban. Dije, ok, ¿esta persona va a velar por los intereses de los jugadores? Amigos, ¿no? Vean la respuesta de Caban Jacks. Eso no es en absoluto lo que dijo Mike. O sea, respondiéndole prácticamente al Zach Swart. No lo taggeo, pero prácticamente eso. Dice, eso no es en absoluto lo que dijo Mike. Defendiendo el post de este güey. Prohibimos... Vean. Prohibimos a más de mil jugadores a lo largo de la temporada. Ok. Esto quiere decir que banearon a mil jugadores antes de la última semana. En las primeras tres semanas. ¿Ok? ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con la gente? Los modders que saben... Que saben que para que no te baneen. Tienes que jugar los dos últimos días. Y no te van a banear. No va a haber repercusiones. No va a haber castigo. ¿Qué pasa con esa gente? Se supone que los premios de la temporada de Battlegrounds. Se retrasa entre dos días o más. Porque supuestamente su detección anti-cheat. Se encarga de sacar a toda la gente que hace trampa de la tabla de posiciones. Oh, sorpresa. Esta temporada número cinco. No hubo nadie. Cero. 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 Un grandioso cero, amigos. Dice... Y un barrio más completo en las tablas de clasificación después de que terminó la temporada resultó en más prohibiciones. ¿Dónde? Que no lo veo, Kabam. ¿Dónde que no lo veo, Kabam, Jax? Lamento decirte que te cachamos con la mentira, Kabam, Jax. Porque mi hermano Rey, ya saben, sacó la lista 20 minutos después de que terminara la temporada. Que ustedes lo pueden ver en el video anterior. Y no hubo ninguna persona baneada. Ninguna persona baneada. Dentro del top 3500, que tenemos un seguidor nuestro, el Tlatuani. Un saludo para ti, Tlatuani. Quedó como en la posición 3450 o algo así. Y es la posición que él aparece dentro del juego. Es más, la voy a buscar, amigos. Nada más para que ustedes la vean. ¿Vale? La voy a buscar nada más para que ustedes la vean. Y... Vean, no hay otra prueba. No hay más pruebas, amigos. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Vean. Posición 3450, Tlatuani, Mexica. ¿No? Tlatuani, 3450. Quédense con ese número. Quédense con ese número, amigos. Porque vamos a abrir de nuevo el spreadsheet. ¿Vale? Vamos a verlo de nuevo. 3450, ¿verdad? Nos vamos a tardar un poquito, pero creo que este análisis vale la pena. Vale la pena. Qué grandioso es saber que tenemos gente que casi no juega como lo es el Tlatuani, que se toma el juego mucho más chill. Pero gracias a él podemos saber y dar fe que 3449 personas arriba de él no fueron baneadas. Y ojo, estamos hablando de cuentas, o sea, más de 3000. Y ninguna fue baneada. Y te apuesto que más de uno debe haber. Habíamos dicho 3450, amigos, ¿no? Lo comparamos de nuevo. Lo comparamos de nuevo. 3450. Y en el juego, 3450. Podríamos seguir, amigos. Podríamos continuar. Y aquí se nota que Kabam Jax, en efecto, está mintiendo. Dice, no solo eso. Mike fue tan lejos. Hasta parece de película, amigos. Mike fue tan lejos como para ofrecer abrir sus mensajes privados. Para la comunicación directa. Para poder investigar las cosas por su cuenta. ¡Wow! 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 Amigos. Nos están mentando la madre. O sea que... Kabam Mike es tan importante. Pero tan importante. Que a nosotros. Sus jugadores. Los jugadores. A de que... Ah, sí, juegan mi jueguito y me dan dinero. Bueno... Ah, por una vez en la vida vamos a abrir el mensaje privado para... Para ponerme a trabajar. Hacer algo de lo que yo debería de hacer. Vale. Ok. Y para terminar... De cerrar con broche de oro, amigos. Dice, la cuenta que estás cuestionando. Está bien en el contenido de la historia del acto 8. Entre paréntesis. También está contra... De los términos del servicio de los foros publicar acusaciones de trampa. Y esta es la razón. O sea que... Por eso cerraron el post. Y prácticamente. Checaron la cuenta, amigos. Checaron la cuenta del top 3. Del galán 66. Y por el simple hecho. Aquí lo está diciendo Kabam Yaks. Por el simple hecho de que esa cuenta. En su contenido del juego. Tiene todo al 100%. Es legítima en sus ojos. ¿Qué quiere decir Kabam Yaks? ¿Me estás diciendo? ¿Qué? ¿En el acto 8 no se puede usar mods? ¿Es eso lo que me estás diciendo? ¿Qué quiere decir? Que si una persona. Que tiene 300 mil de potencia. Tiene una semana que acaba de crear la cuenta. Y ya se pasó el acto 8 al 100%. Si queda en top 100. De posiciones de background. Lo checas. Ah, top 100. Cuenta pequeña. Ah, pero tiene el contenido del acto 8 al 100%. Ah, es 100% legal. Es 100% legal. Pensé que tenían un sistema de detección anti-cheat. Pensé que tenían. Amigos, estos son los moderadores. Los customer support. De nuestra comunidad. De nuestro juego. De nuestro hermoso juego. Estos incompetentes, amigos. Estos son los soldaditos que Kabam manda para hablar. Y poner la cara. Dar la cara. Es una pena, amigos. Lo siento por haberles hecho perder 17 minutos de su tiempo. Pero, obviamente, estoy enojado. Esto no debería estar sucediendo. Ya son 5 temporadas. Más de medio año que seguimos con lo mismo. Y Kabam no hace nada. Kabam no hace nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.